Es momento de leer las redes sociales lo que la gente nos está diciendo porque ya hay varios mensajes nuevos. Tenemos a Alex, por ejemplo, que dice Sofi en el filo del peligro y unas manitas de que le encanta. Tenemos otro mensaje que dice Olga tan guapa, sus ojos me encantan. Han habido últimamente muchos comentarios de los outfits de Olga, de que está muy bonita, de que sus ojos... Muchas cosas, muchas cosas. Otro mensaje dice Ni en mi cumpleaños me pierdo el programa de Venga la Alegría fin de semana, hablando de cumpleaños. Aprovecho para recordarles que más adelante vamos a tener la sección en donde los felicitamos a todas las personas que están cumpliendo años en este día tan especial, así que no olviden mandarnos a las redes sociales con el hashtag Este Sábado con Sabor A. Recuerden mandarnos si ustedes cumplen años, su amigo, su mamá, su tía, su abuelito, su suegra, quien sea. Mándenos aquí la felicitación y nosotros nos encargamos de hacerle una felicitación muy al estilo Venga la Alegría fin de semana. Pero bueno, retomando un poco los mensajes, tenemos también a Rubí que dice... No, ya se lo dio el LDI. Diana dice Excelente programa, qué padre que ya van para un año. Sí, la verdad es que estamos súper emocionados. Gracias a todos ustedes esto ha sido posible. Y ya el 2 de octubre cumplimos un año al aire, así que estamos muy contentos. Esperemos que ustedes puedan celebrar con nosotros porque es algo que hicimos juntos. Tenemos igual a otro mensaje que dice Amo a Mati en la sección de Survivor. Últimamente llegan muchos mensajes diciendo esto y yo coincido. Sigo diciendo, insisto en que me gustaría ver a Mati en Survivor. Sería interesante, sí o no. No me dejen mentir. Cuéntenme en redes sociales qué opinan ustedes. Tenemos a Iván que dice el Gabo bien lioso, pero me cae bien y está guapito. Oigan, y justamente hablando de Gabo, ya está listo con Farfán para meterse en un interrogatorio muy interesante. Así que vamos para allá. Así es, familia. Y venga la alegría fin de semana. Es necesario porque estas tierras, no las de Survivor, estas exigen muchas explicaciones, Gabriel Cuevas. Es importante someterte a este interrogatorio. Aquí tengo cada una de las preguntas necesarias que hacerte porque de entrada... No, señores, no. Bueno, no pudimos terminar de poner cada una de las cosas negativas y un tanto buenas que has hecho. Pero bueno, a partir de este momento necesito que contestes todo lo que te voy a preguntar y lo hagas consciente, honesto y antes de que salga el que sigue porque es desnudo que te va a acabar la cama. Me encanta. Bueno, de entrada. Primero, tú te atreviste a decir y a poner en tela de juicio exactamente el 7 de julio que una de las habitantes y sobrevivientes de Halcones es justamente Naomi actuaba sus lesiones. Aguanta, porque tengo pruebas. Por favor. Me cae muy bien Naomi, pero de repente estos momentos en los que de repente se ha accidentado o que deseo de todo corazón Naomi que no sean ciertos y que mi teoría de que estás actuando es perfecto. Pero de verdad, cada día digo ¿qué está pasando con la tiburcón? ¿Cómo te refieres cuando se ha desvanecido Naomi? Sí, de repente yo he hecho comentarios y es mi hermana y la quiero mucho y me cae increíble, pero sí de repente siento que ya están como jugando con la actuación, como que ¡ay, me caigo! ¡Ya estoy arriba! O sea, Viri está súper lastimada y no ha hecho esos teatros. Digo, le salen padrísimo y le aplaudo. ¿Qué tienes que decir, Gabriel Cuevas? ¿Sostienes tu palabra? Que Naomi es una actriz graduada del CEPA con apellido Pinal y que, pues, la prueba está ahí en sorbal. Pero ella de repente ¡pum! se cae. ¡Pum! Se para. Todo sana. Ok. Entonces, ¿crees que todo el tiempo se la ha pasado fingiendo? Sí. ¿No está siendo real? Sí está siendo real, pero es muy dramática. Por todo llora. Ok. Ok. Al final de cuentas, ¿estás diciendo que esa es su estrategia para tener vida en Survivor? Su estrategia es causar lástima y empatía. Lástima. Sí. Por ahí me enteré que también lo dijiste de Fafa. Todo mundo pone en duda. Bueno, es más, ¿tú actúas tus lesiones? ¿Actuaste tus lesiones? Porque te veo enterito. Solo tuve un dedo gordo lastimado que, por cierto, tengo muchos hongos. Fue lo único que tuve. No te quitas el zapato. Pero de Fafa solo solo dije que yo no me acuerdo qué dije de Fafa. Pues ella jura y perjura que tú dijiste que mentía también en sus lesiones. Ah, no. Que ella estaba tomando el doctorado de Naomi cuando igual se empezó a desmayar. Sí, ella es una alumna graduada, hechizada por Naomi. Es hija. Porque Naomi es bruja. Ok. Perfecto. ¿Te consta que es bruja? Sí. ¿Tienes pruebas para decir que es bruja? Mataba todos los caracoles que encontraba para hacer sacrificios. Pero tenía que comer, Gabo, por Dios. Para hacer sacrificios. Ay, Gabo, ok. Vamos a otro. Pero el punto aquí, importante porque ¿recuerdas que tú fuiste de los defensores de Jackie? Sí, sí. ¿Recuerdas que saliste en defensa porque Cuchao la llamó sirvienta? 100%. Ok. ¿Y siempre la defendiste? Al principio me la perrieé. Ok. Sobre la mesa está el expediente de Jackie. Pero efectivamente, Gabriel Cuevas, quiero poner en tela de juicio tu defensa contra Jackie. Retomamos el punto porque de alguna manera Jackie es la víctima o no. Tú la defendiste contra Cuchao cuando él la llama sirvienta. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. inventaste todo al asador con tal de defender porque tú estabas indignadísimo. ¿Recuerdas ese momento? Por supuesto. ¿Estabas muy indignado? Muy indignado. ¿Qué tan indignado estabas? Me molesta el clasismo y más el de Cuchao. Ok. ¿No soportas las burlas? Las diferencias de clases sociales, no. ¿Y las críticas contra las personas? Las críticas a veces sí. ¿Eres burlón? Un poquito critiqué los cocos de Jackie porque el cuerpo de Jackie estaba recién hecho cuando llegó a Sorbaño. Pues sigue teniendo el mismo cuerpo y entonces, ¿te parece si le meneamos a los cocos? Me parece. Por favor, póngale. Me las pongo. Güey, pesan. Imagínate ella. Pero te falta también atrás. ¡Ay, mini! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Y te faltan las de atrás. Ella ya viene con el salvavidas incluida, hermano. Opino de Jackie esto. ¡Pum, pum! Siento que ya vino esta chica incluida con salvavidas que está padre porque las pruebas acuáticas las puede ganar muy bien. ¿Te parece correcto haberte burlado de las protuberancias y ese cuerpecito caraqueño de Jackie? Critiqué cómo corría. No, 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 no. Estás criticando los cocos. Primero critiqué cómo corría porque le dije que se sentía en pasarela, pero la verdad, Fafa no me va a dejar mentir que le costaba mucho correr por la cantidad que se puso de boobies. Ok. Y entonces, sus cocos eran extremadamente... Es más, les voy a contar una exclusiva. Ella mostraba los cocos antes de que se grabaran. Ella era una chica libre. Ahora sí que... Toples para la banda. Ok. Y entonces, ¿qué? ¿Bien? Digo, ya pasando el dato. Pues, Naomi, las lucía mejor Naomi porque Naomi también hacía toques. Ok, pero bueno, regresemos al punto porque aquí esto es necesario aclararlo. ¿Bien la burla contra Jackie? No, no bien, pero... ¿Te arrepientes? No, no me arrepiento. Ah. ¿Ah, sí? O sea, si la tienes enfrente ¿no le pedirías perdón? Le daría un abrazo, pero no, porque ella igual me perreaba, entonces, para perra, loba y media. Ok, pues veremos cuando salga Jackie a ver cómo se pone esto. Pero bueno, vámonos concretamente al 4 de agosto porque justo fue el momento en el que jurabas no ser rata, jurabas no ser ladrón y te volaste el tótem. Venga. Luego de... el tótem de salvación grupal, ahí me voy a dar cuenta si Naomi es una mujer de palabra, porque Naomi hizo un pacto con alguien de este tipo. Naomi, yo y otras personas no voy a decir las otras, solo puedo decir que Naomi fue parte de este acuerdo en el que yo decidí mostrarle mi lealtad quemándome ante todo México como un ratero del tótem. Ella sabía que yo iba, pues sí, dejar desprotegida a Alejandra. Ahora Naomi gana el collar de inmunidad y el sacrificio lo tiene que hacer sea quien sea. se gana el juego, ganan el juego los halcones para salvar a Naomi. En esta estrategia estuvo Cuchao involucrado. Todo esto nació porque teníamos miedo de que Cucho, siendo aún parte del ADN de los jaguares, fuera uno de los eliminados. El drama se empieza a poner bueno porque aquí vamos a ver si la reina de los collares va a sacrificar a sus pollitos ahora. Si no lo llega a consumir, lo siento Naomi, te voy a ventilar en el consejo. Pero si hasta el sentadito, Gabo, muy sigiloso a tu declaración, muy bajita. ¿Por qué? Necesito que me cuentes cómo planeaste esa situación. Hasta que tenga mi abogado puedo hablar. No, 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 aquí, esto es un interrogatorio y no... Es más, espérate, deja, ¿están los toques? Ah, no. No, no, toques no, toques no, ok. Venga, entonces. El tótem, lo robé solo, no. Lo robé en un acuerdo entre Naomi, yo y Kuchao, sí. Ok. La idea era que yo me robara el tótem y salvara a Kuchao de una posible nominación. Pero estabas de acuerdo con Naomi que era de halcones, o sea, ella siempre estuvo entera de lo que estabas haciendo. Lo hice como un acuerdo porque Naomi tenía miedo de que Karim la nominara cuando tuvo el collar de inmunidad. Ok. Naomi tenía miedo de que Karim la mandara al juego de la extinción o bueno, a la nominación directa por esto. Entonces, fue un acuerdo entre Naomi, yo, Kuchao y ya. ¿Y ya? ¿Seguro? Siento que hay un hombre ahí que no quieres escupir. ¡Sácalo! ¡Sácalo! No, se me va a salir pero la cebolla que acabo de comer. Ok, pero el punto entonces, ¿le diste la espalda a Jaguares? O sea, ¿te aliaste con Mamá Pollito? O sea, ¿le estabas cortando la cabeza a tu propia tribu? No. Porque le volaste el tótem a Zadi. Sí, pero Naomi era una persona muy manipuladora antes de empezar los juegos. Gabriel, por Dios, ¿te dejaste manipular por ella? No, yo no, otras personas. ¿Y por qué lo robaste tú entonces? ¿Por qué aceptas ser tú? Porque yo quería quemar ese tótem que todo mundo estaba buscando y que todo mundo se sentía salvado por eso. Obvio, ¿lo quemaste a tu favor? No lo quemé yo, no lo usé yo, yo tuve dos votos y dije, Warrior, te lo entrego porque realmente el tótem lo que quería era que desapareciera de la tribu. Ok, pues bueno, aclarado el punto está. Oye, ¿y esa noche fue fácil volárselo? No fue nada fácil. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Me dormí como a las 12, me desperté como a las 3, estaba esperando el momento en que Josep saliera y se quitara el pantalón porque él lo había guardado en una de sus bolsas de su pantalón. Ok, ¿y se lo volaste? ¿Al final le cuentas? Se lo volaste. ¿Como a las 2 de la mañana? Y se lo entregué a Warrior con hongos porque estaba en el pie donde más hongos tenía. No, bueno. Ok, vamos a otro punto porque definitivamente un personaje con el que te diste de todo, duro y a la cabeza, es definitivamente Seriali. El güerito de los pelos largos definitivamente tiene mucho que decir al respecto. ¿Te parece si recordamos? Me parece, Peacán. ¡Gabo está cerca, Seriali! ¡Calavera para la tribu halcón! ¡Calavera para halcones! ¡Hay quien es un ratón! ¡Esto se pone 1-0! ¡Rato! ¡Uy! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cuál es tu balance con Seriali? Me quedé con ganas de escupirle la cara. En ese momento él me jaló de la cuerda y fue lo que me enojó cuando me llamó ratón y me jaló de la cuerda cuando ya había acabado el juego, pero lo saqué. Al final de cuentas ¿te falta decirle algo? ¿Tienes algo que decirle directito a la cabeza y a la cara? Solo quiero saber qué nivel de peróxido usa porque me queda claro que le ha quemado el cerebro en los juegos de memoria. ¡Cabo, esto es serio! ¿Qué le tienes que decir de periodista a periodista? De survivor a survivor. De survivor a survivor. ¡No le saque! Es el momento, acuérdate, porque ya sale esa noche otro y va a la fama. ¿Qué le gané? ¿Qué le gané? ¿Qué le gané? Que mejor deje de hablar de mí y se ponga a trabajar, que lo hace muy bien. Por eso Sergio Mayer, lo persigue. Ok. ¿A ti quién te persigue? ¿Tú? Ok. Gabriel Cuevas, este ha sido tu interrogatorio. Definitivamente viste gran batalla en survivor. Eso tengo que reconocértelo. Es parte del juego y así tiene que ser. Y me quedo una pendiente que esa la vamos a arreglar tú y yo. Ay, no, sí. Esta mujer miente, miente, miente. ¿Por qué miente Sadi? Porque no es lo que piensa o quiere proyectar. De entrada es malísima competidora. Dos, sus caras me tiene un poco harto y tres. ¿La traicionaste, Gabo? Ella lo practica en su hogar. ¿La traición? ¿Es su arma de defensa? Ah, sí. Ok, pues se lo preguntaremos a Sadi y entonces quizá tengamos la oportunidad de tenerlos frente a frente. Gabo, hasta aquí con este interrogatorio. Creo que ha sacado y ha dejado claro muchas cosas que teníamos duda. Perfecto. Bien. Ahora sí que queremos comer, nos morimos de hambre y aquí huele delicioso. Así que, Cintia, cuéntanos qué receta vas a preparar en esta ocasión. Les vamos a preparar unas croquetas de camarón con queso crema deliciosas y que vamos a necesitar camarón precocido y lo vamos a picar muy finito y lo vamos a poner en un bowl y aquí mismo vamos a agregar cebollita, cilantro, Gabo, se le está haciendo agua la boca, ¿no? ¿No comimos camarón? ¿No encontraron camarón? Sí, un poquito de vecino. Ah, sí comimos camarón, de razón. Y aquí vamos a agregarle el queso crema. Toda la gara de queso crema. de Survivor ya aprendes a apreciar la comida, ¿verdad? Sí, alguien dejó ahorita ahí un cachito de tortillas. ¿Te lo robaste? Te comiste ahí todo mordiciado. La gordita que dejaron afuera, por cierto, una disculpita. una disculpita, pero sí. Te vamos a mandar a Survivor, a ver. Sí, vas a ver. No, la abechita. Yo tampoco aguanto, yo necesito comer, si no, nos ponemos de mal humor, ¿verdad? Me desmayo, ahí nos desmayamos. Vamos a incorporar bien el queso crema para que quede como una masita. Perfecto. Vamos a agregarle un poquito de sal, porque el camarón precocido trae un poquito de sal, no vamos a ponerle mucho, y un poquito de pimienta. Vamos a tener aceite bien caliente. Lo seguimos revolviendo. Alana, quiero que me ayudes aquí, porfa, a ponerme unos guantecitos, porque voy a hacer unas bolitas. Mira, acá está. Yo buscándolos. Unas bolitas. Vamos a tener huevo batido y un poquito de harina. Y vamos a pasar las cosas primero por huevo. ¿Y esto es fácil de hacer, no, Cintia? Sí. ¿Mande? Práctico, es práctico. Súper rápido de hacer. Una botanita para ver Survivor al rato, Y a parte es afrodiciar, señora. Camarón es afrodiciar. Gracias, Alana. De nada. Bueno, vamos a ir agarrando nuestras bolitas. Perfecto. Hacemos una bolita y las vamos poniendo aquí. Y vamos a pasarlas primero por huevo y después por harina. Primero harina. Huevo y harina. Huevito. Y al final, otra vez harina para que quede esta textura como el pollito ese que nos encanta crujiente, crujiente. Así es. Qué rico. El aceite tiene que estar bien caliente, señora, porque si no, va a absorber mucho. Ahí está. Sí, vamos a hacer otra. Oye, más o menos cuántas bolitas salen en la cantidad que hiciste. Aquí hice un cuartito de camarón, nos van a salir aproximadamente unas 10, 10 bolitas. Oye, se puede acompañar con arrocito, con ensalada. Exacto, es una croquetita de camarón. Oye, está haciendo su melu mental, ya sé que tiene hambre. Una pasta. Es que desde que salí de Survivor quiero aprender a cocinar porque de verdad sí hace un paro, ¿verdad, Cintia? La verdad es que eso fue una de las cosas que a mí me ayudó a sobrevivir ahí. La onda de cocinar. La cocina es la vida. Así es. Le damos vuelta para hasta aquí. Vamos a darnos cuenta que ya va a estar cuando el color de la harina ya esté un poquito cafecito. El camarón ya está precocido, entonces no hay tanto que dejarlo aquí, nada más que el color cambie de nuestra harina. Vamos haciendo un poquito más. El tocino que yo le puse es opcional. A quien no le gusta el tocino, bueno, lo evita nada más, pero sí es importante que el camarón sea precocido. Un poquito más. Oye, bebé, ¿y el quesito ese no se derrite, ¿verdad? ¿Cuál quesito, mami? ¿El quesito crema? No, el quesito crema no, no se va a deshacer. Aquí está una lista. ¿Quién la va a probar primero? En este punto ya está. Oye, si a alguien no le gusta el camarón, ¿de qué más se pueden hacer? Esa es una buena pregunta para mí. ¿Papas? ¿Pueden ser de pescado? ¿Qué caracol se podría hacer? ¿Qué caracol? Imagínate el caracol, el caracol. El caracol tiene algo muy negado con los caracoles ya, Es lo que comíamos ahí, mira aquí hay uno que lo voy a comer. Ah, aquí hay uno, es un rico los caracoles. La Naomi hacía brujería con los caracoles. Sí, te creo. No es cierto, te amo Naomi. Aquí yo la voy a acompañar de una salsa de chipotle, así es que entra, Gabo, esa está calientita. Por favor, ábrela, ábrela. Ah, mira, mira. Todo, todo. No te vayas a quemar. Ya le hice a ser cubierto con el dedo. Ay, con el dedo. ¿Cómo entiendo? A ver. ¿Qué tal está? Está buenísima. Está buenísima. Súper rápido y bien fácil de hacer. Ay, qué rico. Oiga, pues miren, yo dejo que ustedes disfruten de esto delicioso. No, come Alana, no seas fresa. Yo también voy a comer, pero les quiero platicar algo, entonces no puedo comer y platicar. Cuéntamelo. Les voy a contar chismesito, ya saben, Martín Parfán tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los personajes más icónicos y divertidos de MasterChef Celebrity, así que vamos a ver qué es lo que dijo Ricardo Peralta que a todos nos hace reír. Buenísima. Me encanta. Familia, venga la alegría, esta cocina recibe a uno de los personajes que yo estoy seguro que va a dar mucho de camar. Ricardo Peralta, bienvenido. Ali, ¿cómo están? Qué emoción. No, no, no. Qué nervio para ti, porque si sabes a dónde te metiste. Sí sé, sí sé, al horno, al verdadero horno, a la estufa, al fuego, señoras y señores. Muy nerviosa, pero aquí hablamos. Cuando vi todo esta iluminaria, yo dije, soy la menos famosa y mi mala. Pero está padrísimo, está padrísimo. Yo estoy así de que, ah, Salina, Julio Camejo, ah, qué emoción. Lorena Herrera. Lorena Herrera, ella es gran amiga mía. Sí, no es cierto, ni te conoce, me dijo. ¿Te dijo? ¿Te dijo? Mentirosa, angustera, ampola. ¿Estás listo para cocinar o no? hermanas, es que, o sea, sí, pero, o sea, a veces, depende de qué. No, 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 o sea, me gusta, me gusta cocinar. Ok, ya vamos de ganes. Me gusta, pero soy muy floja, pronto estar parado y todo el día lo grabar tras de esta, oiga, pero. Oye, ya completar la cocina tiene que quedar limpia, ¿y qué parada? ¿Qué tres varices? ¿O qué? Voy a usar, voy a usar mi, mi calcetita de la que te aprieta para que te retena la sangre. mi zapatito cómodo. Espero, también voy a llevar a receta bajo la manga que espero que, que. Es la que no, creo que es la que te va a ayudar a sobrevivir esta aventura. Es un truco nervio, lo echas todo en la licuadora y sale. Eso te va a ayudar, es parte del reto que creo que Masterchef, digo, si lo ponemos en un marco serio, ¿no? Es lo que Masterchef te va a enseñar. Yo vengo aquí, a, a, a. Ay, ya. Quiero, quiero, quiero llegar a la final. Ay, no, bueno, y no sabe ni cocinar. No, sí sé, sí sé, sí sé. Sí sé. ¿De verdad? Sí sé. Ok, vamos a ponerlo a prueba. He hecho, he hecho mole. Pero el de bolsita no vale. No, no, así de que moliendo todo en la molina, en el metate y todo, ¿no? Una cosa fuerte. He hecho los tres pozoles, el verde, el blanco, el rojo. ¿Sí te gusta cocinar? ¿Qué es que te digo? ¿Dónde lo heredaste? ¿Te gustó? ¿Cómo por dónde? A mi familia le gusta cocinar y también nos gusta comer. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. O sea, que para satisfacer el hambre es que tuviste que aprender a cocinar. Exactamente. Literal. Vamos haciendo claros. Exactamente. Vamos haciendo claros. ¿Traes estrategia? Traigo, traigo varias recetas ahí bajo la manga y la estrategia es... No, si deja que llegues a las críticas a ver si te vas a seguir siendo tú. Bueno, pues me van a hacer llorar. Le he hecho metido y me van a hacer llorar. Es especialista. Estoy lista. Es especialista. Y desde que ya soy actriz ya me he salido a la grima. El punto es que ya estás aquí, es momento de vivirlo y lo más importante es conocerte a ti mucho más. Hoy vamos a estar dándolo todo por usted. Ricardo, este puño es para hacerte suerte porque la vas a necesitar. Ay, Dios te oiga, te amo. Familia, venga la alegría, sí, con esta locura. Ustedes lo verán en Masterchef Celebrities. Regresamos al foro de venga la alegría. Sí, le sacó la sofita, Ricardo. Oye, no sé, pero lo presiento, yo sé que acaba de empezar, pero presiento que va a llegar a la final. Yo también. Mira, trae actitud. Sí. Yo creo que sí trae algo bajo la manguita, o sea, trae como sorpresa. Mira, tanto él como López Gavito, yo creo que tampoco nos imaginábamos que Verónica del Castillo iba a dejar Masterchef tan rápido, pero finalmente Ricardo es de las sorpresas que es muy agradable verlo. Trae alegría, ¿no? Y había visto también, por ejemplo, en redes sociales, lo quieren muchísimo. Sí. Muchísimo, y dicen, qué buen tino que está Ricardo, qué bueno que está ahí, dale con todo. Y pues bueno, también venga la alegría fin de semana, lo apoyamos. Nosotros aquí apoyamos a todos. Me encanta. Hermana, ¿va a ir a la final o no, hermana? Hermano, como dice Ricardo, pero hasta hermano, claro que sí va a ir a la final. Oigan, pero vamos a disfrutar un poquito de lo que vamos a ver mañana a las 8 de la noche. Prepárenlas palomitas porque vamos a disfrutar del segundo episodio de MasterChef Celebrity. Así es, esta noche no nos podemos perder el Survivor México y estamos de regreso a la sección donde lo más importante es... ¡Sobrevivir! ¡Eso! Ya estamos muy cerca de la fusión. ¿Lo tienes? Claro. Lo tienes, amigo, ¿cómo? Lo más importante. La sección en la que lo más importante es... ¡Sobrevivir! ¡Ey! Me gusta, lo hiciste muy bien. Estamos muy cerca de la fusión y los sobrevivientes nos siguen sorprendiendo. Tal es el caso de Jackie con el ojo cuadrado nos tiene que esta semana ganó su primer collar de inmunidad. Vamos a recordarlo y ya lo platicamos. Vamos a verlo. Yo sigo sin entender tu estrategia, mamita. O sea, felicidades, pero a la vez yo me he mantenido muy firme de que tu estrategia es irnos sacando a uno a uno. Uno a uno. Estamos bien, Lorenzos, pero nos vienes diciendo que te quieres ir y no y bueno. en refugio ya la misma energía que trajiste esta semana que siga esa misma porque estás increíble. Oye, lo ha hecho muy bien. Calladita, calladita, pero ahí va, ahí va. Siento que esa felicidad que los otros demostraron ayer completamente falsa porque la realidad es que ya aquí ella se quería salir esta semana. Ella me lo platicó a mí que ya estaba cansada desde la semana pasada. Ella abiertamente decía, ya me voy. Sí, dice ella. Pero ganó el callad. No, por eso, pero entonces por eso Kenta lo ves como un poco súper falsito, así, pues no quédate. Pero ¿no crees que esto ha sido desde antes? Viene diciendo, ya me quiero ir, entonces la nominan y como que es su estrategia, no me voy, me voy haciendo más fuerte. A mí me dijo, yo me llevo con ella porque nos conocemos afuera, me dijo, ya me harté porque ella es una chava de muchas comodidades, entonces como que de repente le ha costado esto y me encanta porque a todos les está cayendo la boca porque desde que llegó la criticaron, yo fui uno de ellos por los cocos, en su momento, entonces ahorita con lo que estamos viendo es una chavita que dijo, ahora sí que entre más pero es mejor. O sea que hasta a ti te demostró que sí era fuerte. Sí, y es buena chica y me cae muy bien la verdad porque es auténtica. Yo se los dije, aguas porque Jackie puede resultar ganadora, o sea, a mí me molesta que la critican tanto y al momento que ella empieza a jugar así, subestima y tómala, les cayó la boca con el collar de inmunidad. Así es, no hay que subestimar a nadie, eso sabemos en Survivor. Sí, exacto. Y por su parte los halcones consideran que esto podría ser una muy buena estrategia. Chequen esto. Yo ya que la conozco hace un tiempo atrás y sé que me quiero ir, sé que estoy harta de esto, sé que ya no quiero comer nada, es parte de su estrategia. Sigo acordándome de mi amigo Cristian porque no logró sacar a Jackie y Jackie está sacando uno por uno con su inteligente estrategia de decirle a todos, ya estoy harta, no duermo bien, no como bien, odio a todos, odio a mi tribu, odio a las otras tribus. Ser un poco Cuchao siento como que está sacando también otra personalidad. Es que Cuchao siempre ha sido falso. O sea, Cuchao, como que todos les dicen lo que quieren escuchar. Cuchao, exacto, él es muy políticamente correcto y te hablo aquí, Jackie, adelante, Jackie, eres buena, eres bravo, y por detrás. Y sirvienta, ¿sabes? O sea, de repente, el verdadero Cuchao está en la playa donde no hay cámaras. Esa es la realidad. Entonces, esta parte maquiavélica que está sacando y aparte, como que le ha venido a gustar intentar ser villano, pero le da miedo porque él es una figura pública, él cuida las marcas con las que vive y que se comercializan con él. Entonces, yo creo que él puede perder mucho en este Survivor, viéndolo de este lado fríamente. Pero sostener un personaje también, Gabo, debe ser complicado, ¿no? Por eso busca, entonces que no se ha grabado cuando lo graban, ¿qué decir? O sea, ¿eso es lo que estás diciendo? Sí, él se cuida, el verdadero Cuchao fuera de cámaras es peor que el que están viendo. ¡Guau! Fuertes declaraciones. La verdad. Y Jackie, ¿tú crees que tiene posibilidades de irse abriendo camino como lo está comentando él? Yo no creo, Jackie ya está cansada, ya está harta, ya, ya, ya. Lo que pasa es que yo creo que igual tiene orgullo mi Jackie, por eso le está callando bocas y me encantaría que sacara Cuchao a Naomi, o sea, le pongo un estático, quita el baño y le pongo a Jackie, La estrategia, la estrategia que está haciendo de decir ya me quiero ir, ya me quiero ir, pues está funcionando, porque los demás se pueden confiar. Se están confiando. Porque lo mismo pasó con Cristian, Cristian nos lo comentó, nos dijo que Jackie ya se quería ir y que él se confió mucho, pero ni modo, o sea, no, no. Semana uno. Bueno, no me dejas mentir, pero muchas veces hay gente que sí está dentro de la competencia y dice, no, yo ya me quiero ir, voy a salir en eliminación y pur mangos. Es que viene de la escuela de Catalina, porque Catalina era otra que hacía eso, ya me voy chicos, es mi cumpleaños, la otra semana y pum, se quedaba. Oigan, también, pero con la fusión que ya está muy cerca, las alianzas empezaron, se están renovando o a lo mejor se están perdiendo, ¿será que van a traicionar a Yusef y a Viridiana? Esta semana, Sadi buscó a Cintia para ver si se podía aliar con ella, ella primero lo dudó y después le pensó, dijo, voy a perder más, pero vean qué fue lo que pasó. Anoche, que hablé con Viridiana, le conté lo que me dijo Sadi, de que, nada, como que me invitó a la fusión y todo lo que me dijo. Y, ¿qué te dijo? Nada, súper bien, como que se tomó bien, me dijo como que era de esperarse, como que quiere enjalar más gente y es verdad. Lo de Sadi, no siento que sea una estrategia el decirle sí, sí y hacer lo contrario, pero es como, me da cosa decirle, no, así como, no, yo tengo mi tribu. Ahorita que terminamos el juego, cuando íbamos caminando de regreso del mar, Sadi me emparejó y me volvió, me dijo que, recuerden que los estamos esperando a Zin, a ti y a Santi, o sea, pero nunca mencionó a Yus ni a Viri. Las alianzas, también hay rompimiento de amistades. A ver, Gabo, ellas eran muy amigas, eso es lo que vimos al inicio, cuando Viridiana, Cintia y Sadi eran las inseparables. ¿Qué fue lo que pasó? Que la nominan, que la sacan y bueno, regresa con los otros, o sea, hay amistad, no hay amistad, ¿qué sucedió? Lo que pasa es que se dieron cuenta, Cintia es muy intuitiva y es muy inteligente y se dio cuenta que Sadi era una manipuladora y lo sigue siendo y yo me pregunto por qué tuvo que pasar este momento de intentar ser una alianza cuando yo me voy porque ella sabía perfectamente que el mejor secreto lo tengo aquí, no lo he hecho público y... No lo puedo decir porque me pueden demandar. ¿Cuándo lo quieres decir? Cuando la tenga de frente. Ándale, ándale. Así de frente, para que igual, o sea... Pero es un secreto que ella te compartió o es algo que tú hiciste. No, no me compartió, es un secreto que todo Survivor sabe, que todos o tú lo sabes también. Oye, Gabo, ¿tú qué crees que vaya a pasar con la fusión, o sea, con todos los equipos? La fusión es que me encanta que... Yo estoy seguro que van a ser muertes por una, o sea, eso va a estar padrísimo y creo que aquí vamos a tener un Yousef que se va a empoderar más fuerte y les va a quedar la boca a todos esos halcones y otros que lo tienen hasta aquí. Mi Yousef es más fuerte que esos. Es uno de los mejores jugadores, aparte es un atleta profesional, por supuesto, que tiene la mentalidad y tiene la fuerza. Pero ya no venimos de la fusión. Eso sí, pero todo puede pasar, no, exacto, todo puede pasar en Survivor. Oigan, y la tribu de los otros está pasando por un momento difícil, pues la desconfianza aumenta con el paso de los días, sobre todo los hombres sienten muchísima presión. Chequen esto. Antes de meterme al agua en el segundo collar de inmunidad, me dice Cata, no sé si se dio en cuenta que me puse a hablar con él, o sea, le dice, si yo me gano el collar, voy a mandar directamente a Juli. Lo cual eso a mí me brinca porque ella en repetidas ocasiones le ha mostrado como su apoyo a Juli. Jackie se me acercó y me dijo que Sadie le había dicho que a mí me mandaran a extinción. No sé si ahorita las niñas traen una estrategia contra nosotros, porque igual y nos den fuertes para nominarnos y así que no lleguemos nosotros dos posiblemente a fusión. En la fusión se verá de todo y acuérdense que hay solamente un ganador. Llegará el momento donde todos se tendrán que enfrentar y de ahí conoceremos al ganador de esta que sin duda ha sido el Survivor más exigente que ha existido. Nos han sorprendido. A mí, ¿sabes qué? Me sorprende de Survivor el nivel de cómo la gente se maneja, ¿no? O sea, cuando tú sales y ves tu realidad, dices, uy, qué bueno, no me equivoqué. Porque ahorita que veo a Sadie ya está pasando lo mismo, ya está manipulando a su grupito para que voten a Kenta porque, perdón, pero Sadie es una lenteja en los juegos. Oye, Gabo, de tu primer Survivor a este sí ves gran diferencia. Muchísima, muchísima diferencia. Es más estricto este Survivor. O sea, sí robamos jabón y esto, pero en el de Cintia, en el de Cintia, por ejemplo, hoy mío, teníamos un pisito. Aquí día 64, ni ni covira, ni alacranes, ni covira, o sea, nada. Nos cayó la tormenta, Fafa, ¿te acuerdas? O sea, no. Todos llorábamos ese día. Pero lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, sí, claro. Bien dicho. De verdad, muchas felicidades. Es lo bueno de venir de Chaputo. Y los alacranes se morían, ¿te acuerdas? Sí, conmigo. Porque uno es de COVID y uno siempre aguanta. No te puedes perder la noche de eliminación de Survivor México en punto de las 8 p.m. solo por Azteca 1. Continuamos con más. Esto es Venga la Alegría. ¡Fin de semana! ¡No fuimos, Mati! ¡No fuimos! Hashtag Sábado con Sabor a Survivor definitivamente nos deja a todos con la boca abierta y picados para no perdérnoslo. Así que ya saben, este sábado también no se lo pueden perder. Vean Survivor esta noche. Y vamos a ver por este lado qué mensajes nos han llegado en redes sociales porque tenemos a Diana que dice... Encanto, Alvera, Rafa, Cerdán y Alex en Venga la Alegría fin de semana. Y saludos también a Gaby y a Olga. Yo le paso tus saludos, no te preocupes. Tenemos igual a Emi que nos dice se puso buenísimo Survivor México, se puso cañón. Me encanta ver a Mati en esa sección, sabemos que está increíble. Así que no se lo pierdan. Familia, ahora sí se van a impresionar porque fíjense que está con nosotros Fernando Correa para mostrarnos lo que no se ha visto nunca antes en televisión. Una mano de tres dedos con un implante de metal extraño que pertenece al hallazgo de las momias de Nazca, los reptilianos humanoides inteligentes. Fer, bienvenido y gracias por cumplir tu palabra porque desde la semana pasada nos dijiste que lo ibas a traer. Sí, fíjate, es el hallazgo de las momias de Nazca, lo primero que hay que decir es que cuando entrevisté por primera vez al que las descubrió, lo primero que me dijo es, encontré en una cueva 20 miembros, especímenes, chicos y grandes, los chicos de 60 centímetros con pequeñas manos y pies de solo tres dedos y nos dijo Alex, Sophie, hay cabezas sueltas, manos, manos chicas, manos grandes, cabezas con implantes de metales como plomo, manos como esta que tiene un implante por delante y por detrás. Aquí tenemos las radiografías para poder verificar que son huesos, ¿cierto? Ahí ya se vio de los dos lados, son dos manos las que se pudieron investigar, una de ellas se abrió para verificar cómo era el interior, encontrando huesos, restos de tendones, la piel, es decir, dos expertos que la abren verifican que sí corresponde a un organismo orgánico de mil años de antigüedad y que es humanoide porque camina como nosotros, en dos pies, tiene cabeza, miembros, tronco, es inteligente porque usan implantes metálicos, la momia Josefina tiene implantes en el pecho, la momia Luisa también, las que son hembras, ahora este dispositivo pareciera artificial. Estos implantes metálicos casi todo lo que han investigado lo tienen en común, ¿cierto? Bueno, lo interesante de esto es que es de una aleación que no es sencilla en la Tierra, existe en tiempos modernos pero no antiguos, ¿sí? Entonces siguen las investigaciones, aquí lo importante es lo siguiente, encontrar la verdad, esto lo muestro y digo que es extraterrestre porque el ADN de las momias no coincidió con un millón de especies de la Tierra, solo el 15% al 18% oscilaron los cinco laboratorios que hicieron análisis de ADN, mil años de antigüedad de tres laboratorios, hay cabezas, hay manos, esta es una mano de ellas. Fernando, esto es impactante, la verdad es que creo que ya estamos llegando a la raíz. Aquí están las evidencias, no hay nada oculto que no salga a la luz, dijo el maestro y miren, aquí esto lo muestro para que alguien a seis años y medio que llevo investigando, nadie ha demostrado lo que se figuran que son falsas, todos los científicos, universidades, etcétera, por cierto, las momias están en la Universidad de San Luis Gonzaga, varios especímenes, al menos ocho, están siendo investigados, se ha corroborado tras tres años de investigaciones seguidas ahí, que no hay algo que nos diga son irreales, son un intento de engaño, al contrario, son legítimas, entonces, esto es para que lo investigue, una universidad, amigo del público, alguien capaz que tenga laboratorio, que nos quiera ayudar con más tomografías, con microfotografía, con datación de carbono 14, con todo el proceso científico, si esto no es, lo decimos, pero seis años y medio me dicen, esto debe de seguirse investigando. Fer, ¿tú tienes alguna teoría de por qué ese implante metálico está instalado en esa manita? Seguramente estamos ante un microchip de hace 10 siglos, así como hay relojes que te miden y te estabilizan o te indican factores, esto no es un ornato, el hecho de que esté por los dos lados, indica que es completamente deliberado, y en futuras emisiones, Sofí, les voy a traer, cómo fue abierta la otra mano, son dos en la radiografía, aquí una de ellas, está en grande la radiografía, mide 7 centímetros de especímenes de 60 centímetros, que son reptiloides porque ponen huevos, ponen huevos, la momia Luisa, la momia Josefina y otras que hemos visto en Palpa y en Nazca, tienen el vientre abultado y merecen más investigaciones. ¿Te imaginaste en algún momento tener algo tan claro, una evidencia tan clara como esta? Pues mira, seis años y medio de que nadie lo ha podido demostrar, aquí está esta mano, yo los invito por primera vez en la tele mostrada para que alguien venga y la abra y me diga qué es, porque hasta la fecha todo lo que hemos investigado, les voy a traer el primer análisis, pero hay que hacer más estudios, por eso yo estoy abierto a que la comunidad científica se encargue también de responder ante algo oficial, fíjate, en Italia continúan los avistamientos, en la frontera de Estados Unidos y México continúan, tenemos el caso del italiano Antonio Ursi que sobre su casa en Milán ve objetos y este lo grabó el 15 de este mes de agosto, observa, acaba de ocurrir, está muy lejos, cada vez se están haciendo más presente, mira, lo que pasa es que está lejos y se ve como un punto brillante literalmente con el celular, pero con las cámaras telescópicas que tiene Ursi logra estas imágenes, queremos acompañarte en esta investigación a fondo y seguir trayendo estas evidencias en exclusiva para ti que estás compartiendo con nosotros así es, ya saben que aquí lo más importante es que sea información verídica como le llaman investigación periodística ya llegamos a la sección donde presentamos a todos los que cumplen años en este día tan especial recuerden que les dije que nos mandaran en redes sociales los mensajes a quien quisieran felicitar así que llegó el momento tan esperado quiero que pongan la pantallita mágica los mensajes que nos llegaron de las felicitaciones yo te lo aparezco vamos a aparecernos todos con magia 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 superera una, dos, tres el primero dice Armando López ah no, otro Odiluna Rivera dice felicitar a mi abuela Luz Rivera Cabrera un saludo felicidades a tu abuela feliz cumpleaños besos el que sigue para Rosarabia la uno pueden felicitar a mi esposo Miguel Ángel López Rangel que es su cumpleaños Miguel Ángel López feliz cumpleaños un beso un beso un beso feliz cumpleaños el siguiente dice Nelly Castro López hoy que hoy es mi cumpleaños Nelly Castro feliz día a todos saludos saludos que hoy es mi cumpleaños muchísimas felicidades sin cumpleaños come mucho pastel el siguiente mánden una felicitación para Nicole mi sobrinita por su cumpleaños número 7 por favor por su gusto y de esta manera Nicolita un abrazo un abrazo ya que felicitamos a todos los que nos mandaron mensajes momento en que les dediquemos una canción muy especial así que echen la música Felicidades a todas las Mónicas que el cumpleaños es lo que es su santo real Mónicas muchos abrazos abrazos para todos y feliz cumpleaños de parte de todo de Cala Alegría a toda la gente del mundo que toman mucho pastel y nos manden fotos de lo que comen para que se nos antoje Feliz cumpleaños Felicidades de cumpleaños un nuevo año y vamos a jugar un buen regalo de cumpleaños es un buen Toxytip por supuesto un nuevo año vamos a tomar nota de estos Toxytips un nuevo año quiero agua por favor bebecitas me siento muy feliz y afortunada porque este día me acompaña mi bebecita mi colega Sol hola amiga que gusto estar aquí ya quiero escucharte me han dicho que has dado muy buenas recomendaciones entonces vamos a aprender mucho yo digo colegas porque las dos somos esportistas de alto rendimiento bailarinas natas de nacimiento yo así cañón bebé yo también hago un chorro de ejercicio ¿sabes cuál es mi máquina de gym preferida? a ver dime la de la máquina de las papitas mira te traje la librita para que apuntes mis Toxytips muchas gracias bebé ahí donde sacan el refresco y la galletita esa es mi máquina favorita del gimnasio claro que sí la más bonita apúntala la máquina de qué bebé te voy a dar mis tres Toxytips ¿estás preparada? para que encuentres el amor de tu vida ¿ok? tres tips ya la aprendí ya la aprendí perdónenme Toxytip número uno bebé para encontrar el amor de tu vida lo único que tienes que hacer es bien fácil primero bajar la apps de citas a tu celular ¿ya tienes alguna una app? no amiga bajar apps mira yo te paso yo tengo como cinco ya sabes la de la T la de la B la de ajá todas las apps para encontrar el amor no he encontrado nada bueno pero por lo menos platico con nadie que no sea mi mamá y la albondiguita por lo menos platico con nadie ¿no? ahí pongo una foto falsa porque luego saben que soy yo y se asustan más salen con eso apúntalas apúntalas esperemos que funcione esta y si no funciona por lo menos tienes más seguidores yo les digo oye sígueme a Instagram y ya empiezo a seguir ¿a poco si sirve? bueno uno más Toxedip número dos para encontrar el amor de todo 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 con razón te horchata lo que caiga ¿no? y pues si no mira ya no te así bajas ya no tienes desilusiones si bajas las expectativas pues ya no te desilusionas bebé más apúntale sin disilusión baja todo Toxedip número tres para encontrar el amor de tu vida tienes que pensar que los guapos pasaron de moda bebés escuchen eso cámara eso va para ustedes ay me siento bebé los bebés ya están sobrevalorados mejor un feíto gordito granoso así tipo charlie mi charlie eso eso me lo juro no espérate pero bueno este mira yo he salido con varios feítos así ya te contaré y también me va mal tienes acá de donde abrazar tengo de donde abrazar feítos ya más fácil ¿no? se enamoran tienen complejo la personalidad importa la personalidad son más agradecidos ¿no? caen bien son chistosos o sea gordito y feíto gordito esponjadito esponjadito alfeíto granoso así es más fácil enamorarse que se enamoren de mí bebé bueno espero que te hayan servido mis sexy tip ¿tú apuntaste todo? sí ya tengo a mí eso hombre ideal eso eso perfecto es así ¿cómo? así mira charlie ¿eres tú? no es cierto es broma te amo bebecitas espero que sigan mis consejos esa yo también casita apúntenos bebé y me hablas ¿no? a ver si te comprometes con estos toxijipas la próxima vez que te vea ya tienes que tener el anillo y tú también yo sé que estoy bien comprometida bebé no sabía yo estoy bien comprometida ¿con quién? con mi trabajo bebé siempre intoxica nunca intoxica no es un café bebé porque ese sí es charlie sí bebé yo no conseguí algo así seguimos se vengan alegría fin de semana y les quiero contar que me fui a conocer a una persona que tiene la mejor vibra del planeta y lo más bonito es que hace piezas de cerámica les pone un mensaje para compartir justamente esa sanación ¿quieren conocerla? Martina qué gusto conocerte porque eres una locura en las redes sociales y eres justamente de esas personas que debemos seguir porque muestras talento muestras frases positivas y además eres toda una artista fíjense nada más lo que puede hacer con sus manos y lo más bonito de todo es que generosamente lo enseñas a los demás ay sí muchas gracias tengo un amigo que tiene un centro increíble que se llama Holística Tulum y él me pidió que le hiciera los platos para su restaurante se nos ocurrió que los platos y las tazas también te tenían que hablar y dar un mensaje entonces de ahí nació la idea de poner mensajes positivos y luego yo ya me emocioné y les puse ojos y caras y no me distreía así todo como los que justo vemos aquí son hechos a mano son preciosos de cerámica y son piezas únicas es importante saber eso todos hemos visto ahora estas cartas rondar y tú eres la responsable y el secreto ha sido que lo he hecho sin intención de que fueran súper famosas y entonces estas cartas tú sacas una carta al azar la que tú quieras y ese es el mensaje del día siempre aprendiendo ¡qué bonito! entonces esta me salió hoy ¿ves? estaba nerviosa de que yo ¿qué va a pasar con la entrevista? y aprendí ¡ah! pregúntame lo que empezó con una idea se convirtió en miles de piezas diferentes las casas tradicionales para tomar tu cafecito tenemos velas tenemos incienceros como tazoncitos multiusas están hermosos me encanta esta frase que dice estoy presente porque muchas veces estamos pensando en el pasado en el futuro y sí estar presente es bien divertido porque cuando estás aquí te la estás pasando bien par ¿cómo iniciaste a dar clases? ¿por qué decidiste compartir esto que sabes? mis amigas me empezaron a preguntar ¡ay qué padre que estás haciendo cerámica! yo también quiero aprender pues a mí me encanta porque la gente me escribe pero nunca he hecho cerámica nunca he hecho nada en mi vida manual no sé qué y yo les digo cálmense ustedes solo lleguen a la clase y aquí vamos resolviendo entonces los alumnos cuando hacen su pieza al principio está así se ve como grisecita está en proceso de secado pasa al horno a primer quema y sale así como rosita cuando está en este estado se le puede aplicar el esmalte y es cuando ya queda con los colores y ya queda vidriadito que estas son piezas de alumnos son piezas de personas que quizás nunca habían hecho arte y aquí vinieron a descubrir ese lado artístico que todos tenemos y pudieron también plasmar sus emociones pueden entrar a Instagram ceramicalibertad.com a la página ceramicalibertad.com y ahí encuentran los talleres que estamos dando siempre están saliendo piezas nuevas sean muy felices agradezcan estar vivos y hagan lo mejor que puedan con su vida ay que lindo no se muevan que están viendo venga la alegría ya sabemos que le vamos a regalar a Sophie muy de su estilo sí me encantó que tiene las cartas las cartas esas me llaman la tele las tasas también yo quiero la verdad de las señoras oigan familia muchísimas gracias por habernos dejado entrar hasta sus casas no se despeguen porque tendremos una gran pantalla de Azteca 1 el día de hoy pero también mañana todos los detalles del Divo de Juárez el aniversario luctuoso de Juan Gabriel a seis años de su partida y también Garibald tendrá algunas actividades ¿sí o no? así es Juan Gabriel el más grande queremos agradecer a Gabo nuestro representante por favor aconseguimos contando porque hoy hay una yo quisiera que se fuera Catalina o Sadi pero esto no es cosa de lo que queramos nosotros sino lo que pase por supuesto en Survival México nos vemos mañana a las 8.55 en Venga la Alegría Venga la Alegría ¡Gracias!